Doctor Anévalo, si bien estamos a pocos días de elección, hay ya una resolución de la Corte de Constitucionalidad que parecía haber reducido mucho las impresiones que había sobre impedir la toma de posesión, en estos últimos días, a partir del lunes en particular, comienzan a haber algunos recursos legales que aspirarían a detener la asunción al poder. Vemos en Derrudio Lexan, hay uno de la Liga por Patria, el mismo fiscal Curruciche manda un recortatorio al Congreso, luego el juez Orellana, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo toman estas acciones? Son medidas desesperadas por gente que está a punto de perder el negocio y están tratando de cualquier manera posible de tratar de impedirlo. Pero como usted lo dijo, Otto, las posibilidades legales están cerradas. No nos cabe duda que están estos recursos, pueden llegar inclusive de aquí hasta el 14 mismo a tener otro tipo de intentonas o de ideas, pero el camino legal está claro. La Corte de Constitucionalidad fue clarísima en sus resoluciones. El Tribunal Supremo Electoral ha sido contundente, de manera que el 14 de enero estaremos asumiendo. ¿Están tomando alguna previsión en lo legal? Es decir, dedicar algún equipo a accionar de manera inmediata, jueves, viernes, sábado o incluso el mismo domingo. Sí, tenemos un equipo permanente que está precisamente atendiendo. Como sabemos que lo que están haciendo es haciendo esta persecución por vía judicial, tenemos un equipo que está permanentemente monitoreando y atento a tratar de resolver cualquier cuestión que piensen plantear. Y en lo administrativo particularmente del Congreso, el tema de Finiquitos ya se salvó, pero entiendo que pueden haber ahí temas que impidan o la asunción de la bancada o que algunos diputados puedan tomar posesión y eso afecte los actos del 14 de enero. Mire, existen por ahí algunos intentos de hacer interpretaciones alrededor del tema de si la bancada está o no vigente, pero ya el registrador, el Congreso pidió un informe, el informe del registrador es que está vigente porque legalmente ese es el estatus, así que no debería haber ningún problema. Y en el caso suyo, con la renuncia del partido y de la Secretaría General, ¿cuál es el estatus para hoy? Bueno, nosotros tenemos puestos unos recursos. Mi renuncia fue aceptada y después de manera irregular fue revocada la decisión de aceptación por parte del registrador. Nosotros hemos interpuesto las acciones en contra de esta revocatoria del registrador de un acto que ya había tenido lugar y estamos seguros de que va a ser resuelto. Quiero regresar al Congreso, en particular digamos en el corto plazo porque puede existir alguna acción y también porque es un elemento de gobernabilidad importante. La elección de la Junta Directiva en particular podría afectar la aceptación o la acreditación de algunos cargos o es de las cosas que comienzan a hablarse en estos días. ¿Cómo se están moviendo en este tema? ¿Han llegado a algún nivel de entendimiento o de negociación para ver quién va a tomar Junta Directiva? Mire, en este momento en el Congreso de la República están en discusiones y en conversaciones alrededor de estos temas. Recuérdese que es un tema complejo porque se trata de 16 bancadas. Es un Congreso altamente fraccionado y entonces en este momento están teniendo lugar las discusiones alrededor de cuáles pueden ser las posibles fórmulas para establecer una Junta Directiva. Nosotros esperamos que el resultado sea positivo y que tengamos una Junta Directiva que no sea hostil por definición al gobierno, sino una Junta Directiva que independientemente de su composición esté comprometida con el funcionamiento real del Congreso de la República. ¿Y de qué depende esa hostilidad? ¿De nombres? ¿De conformación de fuerzas políticas? Es clarísimo. Tenemos a Sandra Torres. No ha encontrado todavía la oportunidad y el momento para reconocer su derrota. Sigue habiendo cualquier tipo de menciones. Sabemos que actores del partido oficial están con algún tipo de intención de este tema. Alan Rodríguez, por ejemplo. Podría ser. Hay una serie de nombres que están por ahí. Por fuera de Samuel Pérez, que es uno de los nombres que se maneja, ¿existe posibilidad de juntas directivas no hostiles para estos procesos que estamos hablando? Sí, nosotros estamos abiertos a encontrar la fórmula que sea constructiva para la conducción del Congreso. Doctor Aravalo, el lunes usted presenta a su gabinete y antes de que entremos a las especificidades del gabinete, me gustaría saber qué retroalimentación ha tenido de los nombramientos. Bueno, mire, de alguna manera nosotros esperábamos las críticas que son inevitables porque no hay gabinete que va a ser de aceptación y que va a satisfacer a todo el mundo, de manera que nos parece que las críticas son normales. Hemos presentado un gabinete que es diverso, un gabinete que es fundamentalmente hecho de funcionarios que son seleccionados por su capacidad técnica, por su experiencia, por su trayectoria en la materia. Es un gabinete que además va a poner en práctica el programa de gobierno y no llega cada uno con su propio plan y su propio programa, sino es un gabinete que tiene muy claro que la política se dicta a nivel del gobierno, que lo que va a suceder en cada una de las áreas específicas bajo su responsabilidad es el resultado de su encaje dentro del plan que el gobierno de Karin Herrera y Bernardo Arevalo están llevando adelante y que no es una iniciativa personal. Y estamos complacidos de que sea un gabinete paritario, el primer gabinete paritario de la historia. Diverso, pero no multicultural. Y lo menciono por la crítica fuerte, de alguna forma, de los 48 cantones que ayer salen a hablar de la decepción que les provoca no ver más personas indígenas en el grupo de esos 14. ¿Cómo responderles a ellos? Mire, nosotros mismos en la presentación señalamos que nos considerábamos en deuda con esa pluralidad. ¿Y por qué no se salda esa deuda, doctor? ¿Me permite terminar de...? Perdón. Por favor. Nosotros mismos fuimos quienes salimos diciendo eso, porque estamos conscientes. En el gabinete vienen varios viceministros y algunos en otros niveles. Y dijimos en la presentación que estábamos precisamente trabajando para que en el curso de estos años eso vaya saliendo adelante. En el caso de 48 cantones, si usted escuchó hoy en la mañana al presidente de 48 cantones, él es muy claro diciendo que, por supuesto, que quisieran ver más profesionales indígenas en los cuadros ministeriales, pero que la expectativa de ellos no es que haya una diferencia con lo que está presentado actual, sino precisamente que se vaya identificando y se vaya incorporando a cuadros indígenas, que es precisamente lo que nosotros tenemos como intención. De hecho, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el movimiento indígena, inclusive en procesos de diálogo alrededor de ya temas concretos para el futuro. De manera que es un tema que nosotros aceptamos. No es el equilibrio que nosotros hubiéramos querido, pero es algo en lo que estamos trabajando. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué no se logra saltar la deuda? ¿Hay una oferta baja de profesionales indígenas? Mire, no hemos encontrado siempre necesariamente. Cuando hemos encontrado, algunos han declinado. Hemos tenido personas a las que se le ha pedido y que por distintas razones han declinado. En otros momentos hemos encontrado, no hemos encontrado a la persona más adecuada. Tenemos además el compromiso de la paridad de género. Es decir, son una serie de consideraciones que son las que nos han llevado a este resultado. ¿Le satisface la conformación de los 14? Ah, sí. Estamos, creo, desde el punto de vista de un gabinete cuya responsabilidad es poner en práctica, implementar un plan de trabajo y una visión. Tenemos un gabinete competente, de gente capaz y de gente honrada. ¿Y al partido le satisface también esa conformación? Bueno, el partido, algunos de los miembros del gabinete son del partido, otros no lo son. Pero el partido Semilla es un partido que tiene claro que cuando se llega al acto de gobierno, el acto de gobierno se ejerce no en beneficio partidario, sino en beneficio nacional. Y eso ha sido planteamiento desde los orígenes del partido. De manera que el partido lo que está viendo es sus cuadros, dónde pueden estar. Tenemos una bancada considerable dentro del Congreso. Habrá muchos compañeros y compañeras que, de acuerdo a sus capacidades, podrán entrar a apoyar en distintos lugares de la administración en distinto nivel. Pero el movimiento Semilla tiene muy claro de que ganar la elección no quiere decir que el partido es el dueño del gobierno y que primero hay que poner a la gente del partido independientemente de las capacidades. Al contrario, están conscientes de que el ejercicio de gobierno es un ejercicio de balance. Y nosotros hemos sido muy abiertos, hemos tenido una visión de apertura. Y lo que hemos hecho es, responsablemente, balancear y empezar a invitar cuadros. No porque necesariamente no tuviéramos los cuadros dentro del partido. Tenemos gente que pudiera haber ocupado algunos de esos plazos. Sino porque el gabinete tiene que ser precisamente una expresión de esa intención de integrar unidad, de abrirse a los distintos sectores y hacerlos parte de este esfuerzo común. ¿Y se logra esa apertura con el sector privado, con la nominación de tres, cuatro personas que vienen de, digamos, algunos de manera más directa, otros de manera menos directa de la patronal, particularmente del CACIF? ¿Qué era una crítica que comenzó a brincar? Mire, nosotros hemos seleccionado a la gente por sus capacidades y sus competencias en las áreas en las que están. Y hemos visto a dónde pertenecen. Nosotros no los hemos incorporado porque sean miembros de CACIF. No hay una sesión a CACIF de pongámonos de acuerdo. Como ocurría en otras administraciones, que era una práctica, digamos. CACIF ni nos pidió, ni nosotros les pedimos. Lo que hemos hecho es en determinado momento ver cuáles son las calificaciones que se necesitan alrededor del tema. Y así es como hemos operado. Pero con los otros sectores. Lo que pasa es que hay sectores en donde precisamente la actividad, por ejemplo, el sector. ¿Quiénes construyen en el país? Es un grupo muy reducido. Constructores privados. El desarrollo de la actividad energética en el país, por efectos de la ley que tenemos, es una ley. Es un ejercicio de compañías privadas. Entonces, para buscar a los técnicos hay que ir a donde están. Hemos encontrado otros técnicos en organismos internacionales. Y eso no quiere decir que le estemos cediendo a los organismos internacionales el espacio. Hemos encontrado técnicos en organizaciones no gubernamentales. Eso no quiere decir que le estemos cediendo a las ONGs el espacio. Estamos trayendo los recursos técnicos que son necesarios para la gestión del gobierno. Me queda claro que no hay una sesión ni tampoco una negociación con Casif. Pero algunos actores del sector privado le han manifestado, no quiero usar la palabra beneplácito, pero satisfacción con el gabinete presentado. Ya hablamos del partido, ya hablamos del sector indígena. El sector privado le ha dicho bien, mal, me gusta, no me gusta. Porque al final el gabinete es un balance y usted mismo lo plantea. No, pero precisamente lo que hay mucha gente, mucha gente ha venido saliendo diciendo que lo que les gusta es el balance que hay. En el sentido de que se nota que hay un esfuerzo para empezar a seleccionar a la gente a partir de criterios técnicos y no de manera partizana. Hablando, quisiera aprovechar los últimos minutos de la entrevista para hablar de particularidades de este nuevo gabinete y de las expectativas que usted tiene y de algunas controversias que han surgido. Iniciando por la ministra de comunicaciones, Jasmine de la Vega. Sí. Hubo, pues cuando se presenta, hay un señalamiento de que ella había sido destituida en la administración de Oscar Berger por suposiciones de corrupción. Bueno, usted sabía de esos señalamientos cuando se sienta a hablar con ella? Sabían de este tema? Nosotros sabíamos que ya había sido funcionaria de esas de esa administración. Este escuchamos eso, pero mire, hemos escuchado sobre cada uno de los ministros distintas cuestiones de tipo crítico y nosotros hemos ido atendiendo a aquellas que son sustanciadas. De alguna manera y que pueden llegar y ser de hecho, ok, aquí hay algo que es sólido, porque existió alguna cuestión de comprobación en el caso de ella. Sabíamos que había sido funcionaria esta mención que hay alrededor de que salió por suposiciones, etcétera. No la sabemos, pero nos encantaría ver la dónde está la sustancia de ese tipo de comentario. Me hablaba de este tema de del combate a la corrupción. Hay dos, tres preguntas más que quiero hacer. Una con el ministro de gobernación, dado la lo delicado que es la cartera. O sea, ya hablaron de la designación o si se va a mantener la fuerza policial tal como está en el sentido de la de la cúpula. Estamos haciendo el análisis y habrá cambios dentro de la cúpula, pero ya serán anunciados. En el caso del Ministerio de Educación y de Salud, que son básicamente mega planillas dentro del Estado. Con sindicatos muy fuertes. De hecho, el presidente Yamatei básicamente le garantiza a Joviel Acevedo que van a firmar un nuevo pacto colectivo o van a avanzar mucho en el pacto colectivo y es para que usted solo lo firme. ¿Ya han evaluado qué es lo que va a pasar ahí en ese tema en particular? Mire, los ministros, la ministra de Educación y el ministro de Salud están precisamente haciendo, han hecho un estudio de los pactos colectivos, la situación en la que se encuentran y estarán en el proceso de empezar a establecer los contactos necesarios alrededor de estos temas. ¿Habrá una evaluación previa antes de firmar cualquier cosa, supongo? Bueno, evidentemente tiene que haber toda una evaluación que esté en ley, que sea razonable, que no esté violando algún tipo de norma, por supuesto. Doctor, tenemos ya que terminar, pero antes, cambiando un poco el tono de esta última parte de la entrevista. El 14 de enero, regularmente el ceremonial de toma de posesión siempre incluye espacios para gestos, para mensajes. Le cito, por ejemplo, el de el presidente Colón que llevó a alguien a tocar la chirimía antes de que él presentara su discurso. Alejandro Yamatei entró con una canción. ¿Usted ha pedido algo en particular que va a marcar ese 14 de enero para Bernardo Arevalo y que podría darle el toque particular de su administración? Mire, el 14 de enero va a haber un gesto que va a marcar un toque particular, lo van a ver ustedes, no adentro del Teatro Nacional. Y tal vez lo que va a marcar es que estamos invitando al pueblo de Guatemala a que vengan al Parque Central a celebrar, a celebrar la llegada de la nueva primavera, a celebrar la oportunidad que se nos da de trabajar juntos y juntas para construir un país en donde toda esta élite corrupta sea marginada y ya no siga robándole las ilusiones y el desarrollo a la gente. Va a ser una fiesta en el Parque Central, tendremos música, va a valer la pena y va a ser un momento para que todos y todas las gotemaltecas nos sentamos unidos para empezar este camino necesario y muy positivo. Presidente Arevalo, muchas gracias por el espacio. Mucho gusto, Otto, y un saludo a su audiencia. Gracias.